A la entrada del pueblo nos encontramos este monolito de monta representando a los navaderos y fuentes de la jaula. Monumento al carbonero, símbolo de la historia y cultura del pueblo, en homenaje a todos los trabajadores y las trabajadoras de la villa de monta. El castillo de monta es de origen árabe. Una parte del recinto ha sido transformado para albergar un establecimiento hotelero. Tras la conquista de Málaga por las torpas cristianas, monta queda integrada en la jurisdicción de la capital de la provincia. El pueblo se extiende sobre la parte menos accidentada de una ladera del promontorio que corona el castillo. Aún así, las cuestas nos faltan, como tampoco falta ese aire morisco que envuelve la zona más antigua de la localidad, donde está situada la iglesia parropial de Santiago Apóstol, edificada a principios del siglo XVI y restaurada posteriormente. En su interior podemos contemplar la capilla de Jesús del siglo XVI, que se conserva con algunos elementos mudéjares, y la capilla de la Virgen, con una interesante bóveda de estilo barroco. Consta de tres naves, y en la de la epístola hay que fijarse en el artesanado que tiene y la exuberante decoración de su bóveda de gajos. Corre es de planta cuadrada con tres cuerpos, rematado en tejadillos a cuatro aguas. En Monda, al igual que otros pueblos de los alrededores, muchas de sus calles son estrellas, impidiendo por tal motivo el paso de los coches. Busto del costor Jiménez Encina. Los árboles y las flores que lo rodean, lo miman y realzan aún más su figura. Pasear por esas calles tienen un mayor encanto si cabe, ya que nos ofrece un especial encanto y un reflejo más fiel de su habitante y su ambiente urbano. Bien, pues nos encontramos en casa de Isabel Rojas Serván. Isabel Rojas Serván que hace cosas muy bonitas, es una artesana más que encontramos en los pueblos. En este caso hace, como se suele decir, encaje de bolillos. Y le vamos a preguntar a Isabel, pues cómo se inicia en ella esta afición. Isabel, gracias por atendernos ante todo. Y nos gustaría saber cómo nace en usted esta afición y desde qué tiempo. Pues mire usted, yo era muy pequeñita, cuando yo veía a las mujeres que se sentaban en la calle al sol, en el invierno y en el verano al fresco, y yo veía a las personas mayores que hacían bolillos y a mí me gustaba. Pero la verdad, yo no hice. Hice porque yo conquisté a mi padre para que él me pudiera comprar un mondillo, porque antes estaba la cosa feucha de dinero, ¿no? Y entonces lo conseguí, lo conquisté y mi padre se lo dijo a un amigo que era carpintero y me hizo el bolillo. Entonces yo hice uno de ocho pares muy pequeñitos, pero hice solamente para un cancá, que entonces se llevaba almidonado para ir vaporosa. Y entonces me lo hizo mi padre, pero hice solamente aquel poquito nada más, lo que me sirvió para cancá. No sé el por qué, que a mí esto siempre me ha gustado, yo dejé de hacerlo. Y ahora ya de mayor, pues con cincuenta y algo de años, pues entonces vi que aquí había una asociación de mujeres y enseñaban a bolillos. Y yo cuando lo vi, pues la verdad me gustó y fui. Y entonces, pues ya, porque yo ya, aquello que yo sabía, que yo lo aprendí aquello hace más de cincuenta años, pues la verdad que yo ya no lo sabía, que yo se me olvidó. Y entonces, pues fui a la asociación de mujeres, me enseñó la mujer que había allí, la profesora. Y entonces yo luego, ella me enseñó lo que ella sabía y yo quería hacer la esquina de los encajes y esas cosas. Y entonces ella no me lo podía enseñar porque ella no la había hecho nunca. Y entonces yo estuve buscando en Coim, a ver si encontraba alguna persona para que me enseñara, porque yo quería aprender. Y fui a Coim, pero la verdad yo no podía ir todos los días. No podía ir todos los días y entonces yo sola me puse, cogí unas copias, las fui uniendo, formé la esquina y yo sola saqué la esquina. Y estoy viendo aquí al lado del mundillo, porque esto se llama mundillo. Esto es el mundillo. Yo le llamo a esto, a otro que hay aquí, a nuestro lado, este artilugio, esto que es lo que hay, ¿sabes? Esto es para liar los palillos, los hilos, los palillos. Como una rueca, más o menos, digamos. Sí, esto da vuelta aquí. Espérate. No, no es que no tengo ahora aquí el hilo. No, no hace falta con que... Esto se pone así. Exactamente. Se pone aquí así. Hay que buscarle la medida al palillo. Sí, sí. Se pone aquí así. Una coge el hilo y le va dando la ruleta. Y esto va liando el hilo ahí. Esto lo he comprado hace poco. Es que yo esto... A mí me encantan las cosas estas. Esto precisamente, Isabel, no lo he visto yo en un mundillo así en el lado puesto. ¿O será porque lo tiene a nuestro lado y me ha llamado la atención? Bueno, yo es que me gusta de tener las cosas todas puestas. Hay un dato curioso. ¿Recuerda usted qué trabajo ha hecho con el máximo de palillos? Pues el máximo de palillos, el que he hecho, el chat. Que eso, si yo no me he equivocado, lleva 300 palillos. Eso voy a trabajar con 300 palillos. ¡Qué bárbaro! Y este otro artilugio, el que usted nos explica. Esto es lo que yo le digo. Que esto es cuando yo lío los palillos de aquí, antes de empezar la labor. Pues lo voy liando aquí y lo voy colgando en esta ranudita que hace ahí. Entonces ya tengo los palillos liados y es cuando ya empiezo. Que yo ahora me había ahí pillado que yo no tenía nada empezado. Pero esto, que es por aquí, que es lo que lleva de alfileres, lo he empezado para que me veáis haciendo aquí el bolillo. Pues nos parece fenomenal y muchas gracias por la acogida que nos dispensa y por hacernos en vivo y en directo estos trabajos que está haciendo tan bonito y otros otros que tienen en eso. Muchas gracias. En la gastronomía, lo más tradicional es el gaspacho, además de la sopa manteña, que hoy nos ofrece nuestro amigo Juan de la Rubia. También son típicos en este lugar los rostros de elaboración casera. Monda es un hermoso pueblo de la comarca del Valle del Guadalhorce. Al punto que toda la zona ha sido declarada como paisaje pintoresco, en el que las calles empedradas, a pesar de las nuevas edificaciones, conservan el tipismo de las puertas de las casas elevadas, para salvarse de los torrentes cuando llueve. En el paisaje urbano predomina el blanco de sus casas y el color negro de sus rejas en balcones y ventanas, a veces un tanto difuminado por la variedad de sus plantas y flores. Desde algún altozano podemos disfrutar de una extrañable perspectiva urbanística, en la que juegan el blanco inmaculado de la fachada de sus casas, con el ocre envejecido de la teja morisca, como recuerdo de su pasado. Sus vecinos, de alguna manera, contribuyen en la conservación de estas calles y sobre todo de estas casas, a conservar el exterior de ella con el color más emblemático de Andalucía, el blanco. Detalle que nosotros, particularmente, agradecemos. El ayuntamiento y pueblo de Monda concede al doctor don Mateos Macías Gallego el título de hijo adoptivo, por sus muchos y desinteresados servicios prestados en bien del pueblo. Así dice esta placa. El casco urbano de Monda es del típico pueblo andaluz, con calles estrellas, empinadas, chismosas, que están motivadas por la lógica de presión del terreno en el que se asienta el pueblo. En este pueblo perteneciente a la Sierra de las Nieves, podemos disfrutar y respirar la paz y tranquilidad que nos brinda, sobre todo los mondeños, que nos lo ofrece orgullosos y al que cuidan con dedicación y esmero. Somos de los que piensan que, en definitiva, un pueblo es lo que sus habitantes quieren. Monda, al igual que los pueblos de los alrededores, puede presumir de tener una oferta diferenciada e interesante, motivo por el cual el visitante no olvidará su visita, porque encontrará todo aquello que busque o desee. La grandeza del pasado la podemos observar en la estructura de las calles y en las casas de este pueblo, casas algunas de ellas que aún hoy conserva esplendores de otros tiempos. Monda tiene un clima suave, tanto en invierno como en verano, lo que les hace ideal para disfrutar unas vacaciones, sobre todo en sus casas de alquiler. Estancia que se hace aún más agradable, por el carácter acogedor de sus vecinos. Monda aún conserva en su ambiente urbano el legado nazarí, donde podemos contemplar su estructura morista, sobre todo en el empedrado de alguna de sus calles, como la calle Camposanto. Monda conserva la fisonomía típica de los pueblos de la Serranía, con calles estrellas y empinadas, a cuyos lados se levantan casas de fachadas encaladas. Calles que se adaptan a la holografía del terreno, típica de los barrios moriscos. Sin lugar a dudas, el visitante se queda perplejo con la disposición de su casco urbano, compuesto por un seperteante en laberinto de calles estrechas que suben o bajan, donde sobresalen, sobre todo, el blanco de sus casas, que es cuidado de forma meticulosa y adornada con floridas macetas, donde además podemos ver las tradicionales puertas de madera. Tras realizar una visita a Monda, será recordado incluso después de visitar a otros pueblos, por lo que volveremos de nuevo a él con el deseo de volver a pasar una grata velada. Durante un tiempo hubo cierto interés en dar por válido que fue aquí, en tierras de Monda, donde tuvo lugar la famosa Batalla de Monda, en la que Julio Cersa se enfrentó en el año 45 a.C. a Pompeyo, por conseguir el poder sobre Roma. En realidad no hay documentación que avale esta historia, aunque no por ello, deja de ser interesante. En 1570, se decretó la expulsión de los moriscos del Reino de Granada, despoblándose esta villa de ellos, por lo que fueron sustituidos por 80 familias de cristianos viejos, a los que se les entregó los bienes de los moriscos expulsados, trasladándose la nueva población a la parte más llana. En 1811, he visitado el pueblo de Monda por el comandante francés Thyssel, quien ante la rotunda negativa de los humaneños, a facilitarle provisiones, se va a buscarla al cercano pueblo de Toloro. Visitar Monda Visitar Monda y pasear por muchas de sus calles todo un goce, ya que algunas incluso están escalonadas, para hacer más fácil nuestro paso por las pronunciadas pendientes. Calles, rincones, casas... Casas que nos darán motivos para preguntarnos sobre la historia que guardan. Lugares entrañables que se quedarán para siempre en nuestros recuerdos. Es lógico, pues, que el visitante se sorprenda con todo esto, y sobre todo, con la disposición de su urbanismo, compuesto por calles estrechas que suben y bajan, dando lugar a un laberinto arquitectónico de casas encaladas, que nos invita a pasear e disfrutar de la paz y el embrujo que nos ofrecen. Onda y sus calles, a la salida del sol, tienen un especial atractivo, y si nos introducimos en ella, comprobaremos la magia que encierra cada una de ellas. Calles típicas, con sabor a barrios moriscos, que paso a paso iremos observando y disfrutando, al contemplar las casas antiguas que son cuidados, con cariño y esmero por sus vecinos. En Monda, como en otros muchos pueblos de la montaña, hoy en día reciben muchos extranjeros, atraídos por la belleza natural del entorno, y por la tranquilidad que respiran. Los mondeños están orgullosos de su pueblo, al que cuidan con esmero y cariño, como esta señora. Esta imagen nos hace descapacitar una vez más en nuestra creencia de que un pueblo es lo que sus habitantes quieren. Y ese querer es, en definitiva, el que los hace únicos y diferentes a la vez. Como diferente fue en su día en el mundo del toro, un descendiente de este lugar, el torero Juan García Mondeño, al que tuve el placer de verle toreando a Malagueta, en una de sus muchas tardes triunfales y de grandes faenas. Torero de gran personalidad. Monta ha sabido conjugar el carácter amable de su vecino y las tradiciones, con el crecimiento de su oferta turística, y también con su enclave en la Sierra de las Nieves, lo irá potenciando cada día más, de cara a su proyección internacional. Las calles de Monta refuerzan mucho más su encanto con la presencia de flores multicolores, que engalanan y perfuman su hábitat durante todo el año. Este municipio encantador ha sabido adaptarse a los cambios sociales y económicos, sin borrar para nada sus raíces, lo que le da un mayor valor si cabe, no solo a su historia, también la idea de que es un pueblo respetado y muy querido por sus moradores. En definitiva, así es Monta, un pequeño gran pueblo que se eleva a 380 metros sobre el nivel del mar, joteando la olla de Málaga y asegurando su vínculo con nuestra incomparable, populosa y paradisiaca Costa del Sol. Málaga 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 Gracias por ver el video.